Saludos, les habla Liz M. Pagan Santana y en el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden presentar las calificaciones en porciento y en letra en su curso en Moodle. Ustedes van a seleccionar el menú en la parte superior izquierda, el enlace de calificaciones. Luego van a seleccionar la pestaña titulada Configuración y luego Ajustes de la calificación del curso. En este caso verán en pantalla bajo la categoría Ajustes de ítem de calificación la opción de mostrar la calificación en porcentaje y letra. La seleccionan y guardan los cambios. Tan pronto ustedes guardan los cambios, van a poder ver el informe del calificador rápidamente con la combinación del porciento y la letra. Es mucho más efectivo, ágil y claro para el estudiante ver las calificaciones de esta manera. Así que espero que esta información les sea de calidad. Gracias. 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 Gracias.